¿Cuál es la expresión de hoy? Ah, tocar madera Hola amigos de Español Real bienvenidos a mi nuevo vídeo mi nombre es Martín y soy el creador de Español Real en este sitio vas a aprender a hablar español de manera auténtica y divertida en el vídeo de hoy voy a hablarte de una expresión idiomática que es muy típica en lengua española la frase del día de hoy es tocar madera te repito una vez más, tocar madera bueno, en primer lugar voy a explicarte el significado de cada una de las palabras que componen esta expresión primera palabra es el verbo tocar bueno, este verbo como todos los verbos denota una acción y tocar en español se refiere a ejercitar el sentido del tacto también se refiere a llegar a algo con las manos es decir, tocarlo por último dentro de esta expresión tenemos la palabra madera la madera la madera es la parte sólida que se encuentra en los árboles y que es cubierta por la corteza y es un material que se emplea mucho en carpintería como estos muebles que están detrás de mí madera dicho esto la expresión tocar madera literalmente quiere decir sentir es decir, con nuestras manos tocar la madera tocar este material o tocar algún objeto, algún mueble que está hecho de madera o que es de madera así que tocar madera se refiere simplemente a eso a sentir con las manos algún objeto de madera ahora en español la expresión tocar madera quiere decir ahuyentar a los malos presagios o a los malos espíritus y encomendarse a la buena suerte esta expresión normalmente viene acompañada con un gesto es decir, las personas con la mano tocan algún objeto de madera imaginemos que yo digo toco madera para que no suceda nada malo así que los hispanohablantes empleamos esta expresión y normalmente la acompañamos con un gesto por lo tanto la expresión tocar madera es simplemente un llamado a la buena suerte así que el sentido de esta expresión es justamente ese quien toca madera estará a salvo y no le pasará nada existen muchas teorías sobre el origen de esta expresión te voy a presentar tres posibles orígenes de esta expresión y son los siguientes el primero se remonta a la antigua Persia los hombres creían que en los árboles vivían espíritus protectores así que cuando necesitaban ayuda o cuando tenían problemas tocaban los árboles con las manos para encomendarse a estos espíritus y para ser protegidos por otra parte los celtas creían que los árboles eran sagrados tocaban los árboles para alejar la mala suerte y para ahuyentar a los malos espíritus así que este es otro posible origen de la expresión tocar madera por último un tercer posible origen está asociado a la cruz de Cristo ya que muchas iglesias afirmaban tener una astilla o un trozo de madera perteneciente a los maderos originales en los que fue crucificado Jesús así que muchas personas creían esto y se acercaban a tocar estas astillas para pedir un deseo a Dios bueno hispanohablante espero que te haya quedado claro la expresión del día de hoy por favor comparte este vídeo con tus amigos estoy seguro que va a ser de gran utilidad si eres nuevo en este sitio considera suscribirte a mi canal en YouTube para recibir los vídeos que publico cada semana cuéntame si conocías esta expresión o si la habías escuchado anteriormente muchas gracias por acompañarme en este vídeo y conmigo será hasta un próximo episodio en español real saludos ñ